Tan fácil que parecen las cosas y tan difícil es lograrlo, pero al final de cuentas lo logré. Esta historia que les vengo a platicar no es como muchas que se ha escuchado hablar. Era el año 1994, nacía el pilar más grande de la familia Vallarta, su nombre de pila, Cristian Josué Vallarta Peregrino. Un pequeño que sus primeros pasos los diera entre corrales y pastizales allá en Barreras, Jalisco. Donde muy temprano se levantaba para andar pegado a su abuelo, aquel señorón de acero que diariamente era el encargado de la ordeña de aquellas vacas. Desde muy pequeño se le notaba el gusto por el ganado. Con el paso del tiempo, su familia lo alentó para que fuera una persona de bien, pues sabía que ya no era un niño. A la edad de 15 años su gusto por el jaripeo cada vez era más grande, por eso buscó y luchó para ganarse una oportunidad. Allá en Rancho La Noria de Chava Velázquez, donde sabía que iba a aprender más, para un día no muy lejano poder cumplir su sueño como ganadero que él tanto anhelaba. En una tarde en el año 2018, recibe la mejor de las noticias de su señor padre, que con esfuerzo y sacrificio luchó para cumplir su sueño. Mira Josué, desde hoy vas a formar tu ganadería, búscale un nombre a esta tu ganadería, porque ese nombre se quedará marcado en los corazones de la gente. Corazones de la gente. Así fue buscando palabra, letra por letra, hasta que formó la palabra de bastadores. Hoy todo ese sueño cumplido lo comparte con sus dos hermanos pequeños, Andrew Vallarta y Clark Vallarta. Por eso, esta ganadería, hoy por hoy, es nombrada los devastadores de Hacienda La Piedra de los hermanos Vallarta. Los devastadores de Hacienda La Piedra de los hermanos Vallarta. Señoras y señores, que Dios Padre y la Virgen de Guadalupe hagan presencia en este ruedo, para que nadie salga lastimado en este jaripeo. Porque hoy juegan, los toros devastadores de Hacienda La Piedra de Ticuicitán Colima.